Bueno, vamos a cambiar de tema. Estamos en comunicación telefónica con Malena Peralta. Malena, ¿cómo estás? Hola, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Malena, contanos un poquito a qué grupo perteneces y qué es lo que están haciendo ustedes desde hace ya varios días. Bueno, nosotras somos una organización que se llama Mujeres Organizadas de Villa del Rosario. Bueno, estamos trabajando más activamente desde este año, hace un par de meses, pero en realidad es una organización que se originó el año pasado, a partir del Día de la Mujer. Nosotras en realidad somos más que todo una red feminista, pero también nos parecía importante participar activamente ayudando a espacios sociales o populares como son los comedores, más que todo siendo estos lugares que funcionan gestionados mayormente por mujeres. Así que, bueno, en junio aproximadamente surgió la idea de ayudar con colectas a dos comedores de acá, de Villa del Rosario, al comedor Calef y al comedor Manitos Unidas, a raíz de una publicación de Facebook donde contaban que necesitaban alimentos no pedecederos para las comidas del día. Y, bueno, ahí fue cuando surgió la idea de articular con ellos, más que todo con Estela del Comedor Calef, ya que es un espacio que ya conocemos, donde ya han participado algunas compañías de la organización. Y, bueno, se fue dando todo esto de la colecta. Empezamos en julio a circular flyers en nuestras redes sociales para que la gente, bueno, haga sus donaciones, ¿no? Bien. Valena, estamos viendo imágenes y realmente vemos todo el trabajo que han venido realizando. Primero porque vemos que se ha recaudado, no decimos mucho, pero sí bastante, en donde ustedes estuvieron trabajando para después acomodar todo eso, después llegarse al lugar, entregárselos a cada una de las encargadas. ¿Cómo fue? ¿Cómo los recibieron? Aproximadamente, ¿cuántos chicos son los que se han beneficiado? ¿Ustedes han estado trabajando también en eso? Sí, sí. Bueno, fue primero todo un proceso, porque las donaciones durante un mes estuvimos recibiendo, pero, bueno, claramente una vez que las recibimos se tuvo que, hubo un par de chicas que estuvieron encargadas de eso, de fijarse que todo estuviera en condiciones para donar, repartir de forma más o menos equitativa para ambos comedores y, bueno, poder hacer la entrega, ¿no? Porque también no fue solo alimento, sino que una vez que articulamos con las chicas de los comedores también se dio la necesidad de ropa, más que todo de abrigo y de juguetes también recibimos donaciones. Bien. No sé muy bien la cantidad de niños, pero uno de los comedores está rondando los 90 niños aproximadamente, así que, en total, son más de 100. Malena, ¿y ustedes? Bueno, han estado repartiendo todo esto en el transcurso de estos últimos 15 días, pero han seguido recibiendo donaciones y tienen pensado llegarse durante este fin de semana, que es una fecha muy especial, que es el Día del Niño, a estos dos comedores? Sí, sí, exactamente. Nosotras primero, en un principio, se nos ocurrió hacer las donaciones para esta fecha, para el Día del Niño, pero, nada, finalmente decidimos hacer la entrega el 8 de agosto, hace un par de días, y para este fin de semana, el Día del Niño, organizar otro tipo de colecta de golosinas, que hemos recibido también un par de aportes económicos de vecinos y también donaciones de negocios de acá de Villa, para armar unas sorpresitas para los chicos de los comedores y entregárselas este fin de semana. Bien. Malena, en caso de que alguien quiera formar parte de estas mujeres organizadas, ¿cómo puede hacer? Bueno, nada más que entrar en contacto con nosotras, tenemos en las redes sociales, en Instagram salimos como mujeres-vdr, y también si no en Facebook, como mujeres organizadas vdr, y nada, contactarnos por ahí, nosotras les pediremos el número y las uniremos al grupo. Igual también aquellas personas que deseen colaborar y aportar, porque, bueno, si viene una fecha muy especial, como decíamos recién, ¿no? Y quieren estar presentes para este domingo. En el transcurso de esto que queda, ¿se pueden contactar con ustedes a través de las redes sociales también? ¿O querés dejarnos algún teléfono? No, también pueden hacerlo a través de las redes sociales, yo estoy todo, estamos todo el tiempo controlando los mensajes y de ahí comunicarnos. De todas formas, claramente esto es algo que ya tenemos muy bien organizado porque falta poquito para los días, pero tenemos pensado seguir trabajando de forma articulada con los comedores en el futuro si se necesita. Bien, bien, bien. Justamente lo que te estaba por preguntar, ¿no? Termina este domingo el Día del Niño y ustedes van a seguir en contacto con, bueno, este grupo de gente que necesita de su colaboración. Sí, sí, entre otros proyectos que tenemos pensado ir armando durante el año, esto de seguir trabajando y comunicándonos con los comedores. Bien. Bueno, Malena, felicitaciones para vos y para este grupo de mujeres organizadas que está trabajando por el bien de los niños de nuestra visa del Rosario. Gracias, Malé. Gracias a vos. Muy bien, comunicación telefónica con Malena Peralta. Ella integra este grupo de mujeres organizadas. Ya saben, si se pueden contactar, todavía les queda entregar golosinas para el fin de semana en el Día del Niño que van a estar presentes en estos comedores.